Una pieza, me atrevo yo a calificar así, que es la rueda de prensa que dio hoy el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente Tarek Willen Saab sobre el caso Fundarredes. Y aquí hemos denunciado bastante lo que ocurrió con Javier Dalazona, defensor de los derechos humanos y sus compañeros del equipo de trabajo, pero hoy se dio una rueda de prensa del señor Tarek Willen Saab diciendo cosas ciertamente sorprendentes, ya uno cree que no se podía sorprender por más nada. Fíjense usted el titular que le da el diario Nacional. Tarek Willen Saab acusó a Fundarredes de hacer señalamientos públicos sin fundamento. Es decir, en opinión de Tarek Willen Saab, los señalamientos públicos de Fundarredes no tienen fundamento. O sea, tener una opinión distinta a Tarek Willen Saab es delito. Dio como cúmulo probatorio la experticia que estarían haciendo en los teléfonos celulares de los detenidos. Habría que preguntarse hasta qué punto eso también en efecto es o no legal. Esta es materia delicada, materia que requiere conocimiento profesional. Por eso consultamos el criterio experto de la Asociación Civil de Acceso a la Justicia a través de su vocero Elías Daniel. Doctor Daniel, gracias por atender esta llamada vespertina. En primer lugar, abordemos el tema de Fundarredes y la rueda de prensas, repito, sorprendente, dada hoy por el señor Tarek Willen Saab. ¿Qué opinión profesional le merece esto? ¿Le escuchamos? Bueno, para nosotros realmente es muy llamativo y dice mucho de la verdadera naturaleza de este gobierno. Que al día siguiente, en que el acta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas haya dicho que se cierra el espacio cívico en Venezuela y que existe una persecución contra las ONG pidiendo, además, que se está a la misma. Al día siguiente, en este informe, se detiene abierto. Y ahora nos sorprende, cuatro días después, yo lo quiero destacar. El hecho de que la decisión que haya ponido en pierna y hayamos tenido que esperar hasta el marco para tener un pronunciamiento del fiscal, ya nos dice mucho sobre las bases, sobre las que se fundamentó la detención de Javier Sanzón. Recordemos que la semana pasada, el día 30, el miércoles, Javier hizo una rueda de prensa en la que solicitó, que se hicieron investigar sobre las presuntas relaciones entre el señor Rondón Yestasín y Grupo Irregular. Y decidió, además, que se averiguara sobre casas de acogida, que existía o puede existir en la ciudad de Bahía, en los sitios del país, un usuario directo de biómicas, y además presentó una fotografía, donde se ve al señor Rodríguez Sanzín conversando con elementos vinculados a este grupo irregular. Entonces, a eso, se ha convocado de una denuncia ante la fiscalía. Y esto no fue solo una declaración a los medios, sino que vino acompañado a una denuncia ante la fiscalía, donde pidió que se investigara. Pero ahora resulta que si uno hace una denuncia ante la fiscalía, de acuerdo, lo que hoy señaló el fiscal, uno tiene que tener todas para hacer una denuncia. Entonces, ¿qué sirve para hacer una denuncia si uno tiene que hacer el trabajo de la policía o de la fiscalía? Cuando se tiene conocimiento de que alguna pregunta no ocurría, es a las autoridades oficiales o a la fiscalía a las que les toca averiguar si se ha denunciado el cierto o no. Y en este sentido, el hecho de que se haya imputado a Javier y a sus compañeros compañeros de Punta Red. Esto no tiene la inscripción, la inscripción al hoyo, la inscripción a la parte. Y también recordemos que la inscripción a la parte es trabajar en beneficio de otro país. ¿Dónde están las pruebas de efectos aquí? ¿Cuál es el país beneficiado? ¿Dónde están las pruebas de Javier que está trabajando en beneficio de un tercer país? Esto son cosas que se dicen con una alegría, que realmente se preocupa porque precisamente no tienen acompañado, esto si no, de ningún elemento de prueba salvo, que se dice que uno tiene que cuando hace una denuncia tiene que presentar prácticamente el caso ya todo completo. Entonces, esto es una cosa que quisiera destacar. Esto es un supuesto absolutamente fundamental de que el caso de la denuncia es el que resulta siendo decidido y no el que está siendo denunciado. Y además quisiera agregar que las vinculaciones del régimen con grupos irregulares no vienen del gobierno. Entonces, aquí, cadena nacional, el presidente Chávez anunció y pidió que a la parte que era el carácter se retirara y posteriormente el mismo reconoció que había tenido reuniones representantes de Marulanda que pueden ver en cualquier sitio de noticias donde esta afirmación fue esta. Entonces, que hay circulaciones con grupos irregulares, en este régimen no dice absolutamente nada, de noticias, no es ninguna novedad, para que ahora se diga que el hecho de que se quiera circular al gobierno de un grupo irregulares es una especie de afecto, una especie de culpa que va a mal hacer al gobierno venezolano cuando estas relaciones han sido claramente captivas. El mismo Código acusa a Javier de que haya una, que se está produciendo una especie de acción militar, a una agresión contra Venezuela, y yo quisiera que el fiscal indicase en qué declaraciones ha pedido una invasión o ha pedido una acción militar o de cualquier otro tipo contra Venezuela. En ese sentido, yo quisiera recalcar que el hecho de que en 48 horas, alta que funcionaba para los derechos humanos, que haya pronunciado dos veces, por el caso de Junta Red, habla de criminalidad. Y me hubiese gustado saber por qué el fiscal no se pronunció hoy sobre eléctricas abiertas del impuesto a la justicia pública, y se le impidió que pudiese enoclar a un lado de su preferencia. En ese sentido, los compañeros del cobro penal dan testimonios de que no se les permitió acceder al tribunal, y esto sí es la violación de los derechos humanos que sabemos que lamentablemente no se les permitió acceder al tribunal, y después tenemos más la necesidad con la que se está actuando en persecución de defensores de derechos humanos. Defender derechos humanos fue un delito. Denunciar lo que está ocurriendo la frontera venezolana no es un delito. Recordemos que sin abiertas razones nosotros no lo hubiesen enterado de que un falso positivo en la pública, de los cuales, por cierto, no hemos sabido a una familia, que cuatro personas de una familia fueron a nadie, hasta que alto se ocurrió ahí. No lo hubiéramos enterado de los refugiados, miles de refugiados que tuvieron que ir al territorio colombiano buscando comida porque los pacientes no lo dejaban, y no nos hubiéramos enterado de que efectivos de la Fuerza Armada Nacional habían sido tomados como rehenes por la guerrilla. Eso ya se construyó, no es delito, y muchos libros de negociar ya en grupos de regulares en el país, cosa que además se viene también de hace años. Esto no lo sabemos, Javier. Lo sabemos por los testimonios que vimos a la zona prontente. Es así. Estamos conversando con el abogado Elías Dañas, el doctor Elías Dañas, quien es fundador, directivo y vocero de la Organización No Gubernamental Acceso a la Justicia, defensor de los Derechos Humanos y especialista en este tema de cómo vulnerar estos derechos pasa por el pisoteo al Estado de Derecho, al sistema de justicia en general, con la conversión del sistema de justicia a un sistema de persecución y administración de venganza. Me está diciendo Elías Dañas que, curioso, había solicitado Javier Tarazona a la Fiscalía que se investigara la presunta relación, el presunto nexo entre funcionarios del Estado venezolano y grupos insurgentes, grupos armados, violentos, y presentó, por cierto, algunas evidencias en función de ello, entre esas evidencias materiales en vez de producirse esta investigación, la Fiscalía dice haber solicitado una orden de captura contra Javier Tarazona. Digo, dice haber solicitado porque cuando se produce la detención y cuando se produce el traslado, o sea, no se sabía dónde está abierta la zona, no había ninguna información. Cuatro días después de que nos enteramos que supuestamente existía una orden de captura emitida por un tribunal a solicitud de la Fiscalía. También, así como bien dice Elías Daniel, que esta es una situación curiosa, porque esta barbaridad la perpetra la Fiscalía y el Estado venezolano, prácticamente horas después que da su informe, la actualización del informe de la alta comisionada Michelle Bachelet sobre derechos humanos en Venezuela. Pareciera entonces una suerte de reacción de despecho. Pero hay otro motivo internacional que podría haber generado esta situación, que es el anuncio hecho en la Corte Penal Internacional de que va a ser el 23 de julio la fecha en la que ese alto tribunal se va a pronunciar sobre el caso Venezuela. Esto, el régimen estuvo intentando darle largas, estuvo intentando dilatar, y el protagonista de esas actuaciones fue precisamente Tarek William Saab. Bueno, parece que le dieron un cortazo porque más allá de la sustitución del fiscal especial, se mantiene la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir opinión sobre el caso Venezuela. Al retorno de la pausa, quisieramos preguntarle a Ali Daniels si existía, en qué consiste esta decisión, cuál es la importancia real de esta información que da la Corte Penal Internacional y qué efecto genera en la conducta del gobierno y de funcionarios como el fiscal general de la Corte Penal Internacional.